Hola que tal amigos, soy Ulias Marín y os espero a todos el próximo sábado 5 de mayo en Biscoteca St. Noyes en Alicante, en el Tour de Aquasella, en un fiestón increíble con headliners, con un montón de compañeros de la zona, que nos van a hacer pasar una noche increíble. 5 de mayo, Biscoteca St. Noyes en Alicante, en el Tour de Aquasella. Os espero.